Hablando el Corazón con ese agua bendita ¿Por qué te fuiste amor? ¿Por qué te fuiste ahorita? Y me alivias el dolor Al igual que hago bendita Pero tú me abandonaste Como una basurita Pero tú me abandonaste Como una basurita Yo destrocé tu vida Tú destrozas la mía Juntos años ya vivimos Y dejarte no podría Por los malos entendidos Que surgen en la familia Por los malos entendidos Que surgen en la familia No hay un dicho muy mental Que mi suegra debe saber En la vida de casados Nadie se debe meter Si al respeto le he faltado Ella lo ha de merecer Esas suegras Muy famosas Consejos para las suegras Consejos para las suegras Y que no estén amargadas Porque esta que yo tengo Está muy descontinuada Pero vive a la antigüita Y mira no me toques nada Pero vive a la antigüita Y mira no me toques nada Hay un dicho muy mentado Que mi suegra debe saber En la vida de casados Nadie se debe meter Si al respeto le he faltado Ella lo ha de merecer Y mira no me toques nada Y mira no me toques nada Gracias.